En Radio Green Hill College presentamos Un viaje por la historia. 15 de febrero de 1811, nace en San Juan de Cuyo el ilustre educacionista y publicista don Domingo Faustino Sarmiento, que fue el primer director de la Escuela Normal de Preceptores de Santiago. Falleció en Paraguay el 11 de septiembre de 1888. 15 de febrero de 1821, el gobierno aprueba la fundación del Pueblo de la Unión por el gobernador Cayetano Letelier. 15 de febrero de 1891, combate de Dolores, participaron 350 soldados del gobierno del presidente Palmaceda, comandados por Eulogio Robles Pinochet y mil revolucionarios al mando del coronel Estadislao del Canto. Es la guerra civil de 1891. El combate dura tres horas aproximadamente y termina con la derrota de las fuerzas gubernamentales. El lugar del suceso fue el Cerro Dolores o también conocido como Cerro San Francisco. 15 de febrero de 1941, a los 60 años de edad, muere el conocido educador Darío Salas. Un viaje por la historia fue un aporte más de Radio Green Hill College a la cultura de nuestros alumnos.